Tiene que ver con la privacidad de robar, abuso, maltrato, maltrato en todos los aspectos y después vamos a hablar de distintos tipos de maltrato. Entonces, la idea de poder trabajar sobre derechos sexuales y sobre el ser humano tiene que ver con que darles algunas herramientas para que ustedes puedan tener esa mirada y puedan ver de qué manera abordar en la preversión, porque en realidad como sociedad a veces estamos de prevención social o de salud, todos muy abocados al tratamiento y la detección de las situaciones de violencia, pero lo que no trabajamos en otros ámbitos porque no se da a gasto en realidad es la prevención. Y cuando hablamos de prevención no podemos hablar de prevención sobre el adulto. ¿Por qué? Porque el adulto ya está contaminado. Nosotros podemos prevenir para generaciones futuras, en los niños, enseñarles lo que a nosotros no nos enseñaron. A nosotros nos enseñaron, a nuestra generación venimos de una cultura represora, en la cual nuestros padres nos criaron con la teoría de que un chido y un cacheta sabiendo eran los niños y que cuando tu papá o tu mamá te pegaba con el cinto, no, nadie le podía decir nada, porque estaba bien, porque así se reprendía cuando no se portaba a los niños. Pero, nuestra generación, ¿qué se llama? Una generación que se presenta entre desesperados y límites. Donde se tatúan, se llaman de fíjimos, se llaman de escuelas, la diserción en la secundaria alta, acá en el centro de la universidad, media, fue altísimo. La diserción entre segundo y tercer año es altísima. ¿Por qué nosotros, como papás, no supimos poner límites? Porque como nos cargaron el palo a nosotros, no quisimos cometer los niños a través de nuestros hijos, sino fuimos al otro extremo. Entonces, es como rehabilitarnos sucesivamente para que la próxima generación que tengamos sea una generación más... ...más... Para que nosotros empezamos a entender que en nosotros, que no vamos a hacer bien, a nuestros alumnos y alumnos, digo alumnos y alumnos porque yo también tengo el dictado de hablar masculino, y después me escucho y le digo, alumnos, y lo mismo que estoy en el vecino, porque en uno fue el que dice, vamos a decir, alumnos y alumnos, niñas y niños, y hoy, con nuestra buena cuarta femenilita, vamos a poder ver. ¿Sí? Derecho a la economía sexual, integridad sexual, inseguridad ética. Yo y mis zapatillas, y agotadas de limpiar, vemos a una mujer de tacos alto con un asunto fin y palo, recosa, re maquillada, súper bien planchado el pelo, y no decimos, si es divina todo el trabajo que se tomó en arreglante. ¿Por qué no hago yo lo mismo? ¿Qué decimos? Mirá esa puta, y ni obstante, si la llegamos a ver en otra instancia, cuando esto es lo que socialmente nos enseñaron, entonces, yo siempre digo, empecemos en blanco, vamos a olvidarnos de todo lo que aprendimos, para empezar a reaprender cuestiones, y esto, la próxima vez que vayan por la calle, vean a una mujer impecable, vayan corriendo a su casa, si quieren ganar, que lo hagan. No, 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 no. Pues, ya me han continuadobyhnlich, no via wasn't a parandra la mujer que se calla, han bolstarle a borrar su jugo, viste. Bueno. Esto es lo que realizamos para cambiar, nuestro patrón de pensamiento en ciertas instancias donde nosotros mismos nos automáticamente. ¿Dónde?